Es verdad. Veloz, tenemos ya gobernadora. Sí, así mencioné al inicio. Sí, pero vamos a poner la foto. Sí. Porque me imagino que al principio tú dijiste la introducción, pero quizás no colocaste la foto. No, no, no. El señor director nos ayuda para que los que no la conocen la puedan conocer. Nuestra gobernadora, que es Ania Xiomara Cortés Mart. Ya inmediatamente supimos de su designación en el día de ayer, donde el presidente juramentó casi a todas. Faltaron una o dos, que no sé si fue que no pudieron llegar a tiempo, no sé. Pero faltaron una o dos de las gobernadoras provinciales. Hay que recordar, Veloz, que el presidente ya fallecido, Joaquín Balaguer, en el año 1966, hizo esto y comenzó a nombrar gobernadoras en las provincias de la República Dominicana. O sea que esto primero lo tomó en cuenta el doctor Joaquín Balaguer. En ese año fueron las primeras gobernadoras de las provincias de la República Dominicana que fueron designadas en ese año, en esa fecha. Me parece que fue en el 1966. Sí, es correcto. En el 66, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces, Luis Abinader retoma esta estrategia o este reconocimiento a la mujer y nombra en todas las provincias del país a gobernadora. En la provincia de Duarte, ya más adelante, en lo que transcurre la semana, que esta semana y estos días son sumamente para informar los movimientos que está haciendo el presidente electo, el presidente ya constitucional, Luis Abinader, y su equipo. Así que, Ania Xiomara Cortés Marte es la gobernadora de la provincia. La vamos a tener. Ahí está. Gracias, señor director. Sí. Gracias, señor director. Ahí está. Ella es la... Se había sazonado ese nombre. Sí, sí. Aunque en el sondeo que hicimos no fue tan... Bueno, en realidad no la mencionaron. No la mencionaron. No, no la mencionaron. No. Pero bien, le auguramos éxito. Ya la traeremos por aquí. Ya producción está haciendo contacto con ella. Según tengo entendido, ya no está disponible ni hoy ni mañana. Me imagino que hoy está en la gobernación recibiendo todo por parte del hoy saliente gobernador Luis Núñez, que hasta hoy llega a sus funciones. Vamos a ver si nuestro reportero pudo captar esas imágenes cuando ella llegue a la gobernación y tome posesión. Así que le auguramos éxito y la tendremos ya en lo adelante para ver cómo van a ejecutar. Porque me imagino que parte de la estrategia de Luis ya nombrar todas las gobernadoras es precisamente para el seguimiento del tema del COVID-19, que conjuntamente con gobernación, entidades sociales y también la alcaldía. O sea, que vamos a ver cómo se ejecuta ese plan. Pero bien, excelente, veloz. Mira, una noticia que no quiero dejar pasar por alto es, señor director, la noticia 6 y 7, hablando de China. Mientras en China están celebrando, no sé qué están celebrando, pero es una burla, si es cierto la noticia, que todavía yo estoy medio mareado, quiero creer que no está cierto.